El 28 de abril de 1966, se cumplió el primer aniversario de la intervención militar norteamericana en Santo Domingo. La fecha fue recordada en diferentes lugares del territorio nacional con manifestaciones de protestas exigiendo la salida de las tropas estadounidenses. Convocados por la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, miles de personas se congregaron en los alrededores del Parque Independencia frente al altar de la patria y desde allí marcharon hacia la sede de la Embajada Norteamericana en Santo Domingo, para exigir la salida de las tropas yanquis del país. Frente a la sede de la Embajada Norteamericana, situada en la calle César Nicolás Pensón esquina Leopoldo Navarro, los manifestantes quemaron una bandera norteamericana al tiempo que vociferaban estas consignas. Centros, desertios, desertios, desertios! Centros, desertios! ¡Vamos! ¡Vamos! En la manifestación participaron representantes del Partido Comunista Dominicano, PCD, Movimiento Popular Dominicano MPD, Movimiento Revolucionario 14 de Junio y de la Federación de Mujeres Dominicanas. También los grupos estudiantiles Fragua, JRC y la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER. Durante la manifestación pronunciaron discursos del TASOTO, de la Federación de Mujeres y Julio de Peña Valdés, dirigente de FOPS Asesitrado. También los dirigentes de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Carlos Dore Cabral y Narciso González, Narcisa y el dominio colonial y neocolonial de los monopolios imperialistas que hoy controlan los resorte del Estado norteamericano. Están impuestos y se ven históricos e ineludible de luchar por la liberación y el progreso de nuestra patria. Y dentro de esta lucha está ubicada la realización de esta manifestación de orgullo ante quienes son hoy día los representantes de la opresión y los embajadores del país. ...con la incalificable corrupción que se había improvisado. Fue precisamente en esos momentos cuando la administración Johnson en violación a todos los Estados Unidos y con un desprecio manifiesto por la soberanía y la integridad territorial de los demás pueblos del mundo, ordenó el desembarco de los marines norteamericanos, los cuales declararon que venían a salvar vidas y están dejando una estela de muerte sin precedentes en nuestra historia. ¡No se ha ocurrido! 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 El pueblo de los Estados Unidos deba resolver nuestros problemas porque somos conscientes de nuestras responsabilidades y deberes históricos. Es precisamente esta conciencia la que nos lleva a la disposición de librar continuas jornadas de lucha en pro de nuestra independencia, en las cuales han caído gran número de dominicanos, manifestando así la comprensión de la inevitable justicia de aquel postulado, de ese presidente de ustedes, que se llamó Abraham Lincoln, quien decía quien decía que la sangre es el único lodo con el que puede crecer el árbol de la libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.